Yeah, saci de beast, I'ma have fun with this movie, yeah, what? Yeah, pirates of the Caribbean, Trinidad Cuba, la arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito Nos encontramos en la ciudad de Amor Tus labios me gustan, llenos de sabor Cuando te beso el sol es brillante Y mi cabeza me siento gigante, traciado Diamante del Caribbean, y con tus manos Quiero para ti lavar mi cuerpo, mami Y amo tu sonrisa, viajar a mi país Necesita la visa, la carta de importación Muy duro la situación La distancia es la problema, el marado de ti Y eso es la tema, tu amiga marrena es casada Ahora señorita nomás, en Italia es señora Mi amigo de amor es muy, muy triste Él piensa que esto es un chiste La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito Explicación, la historia de tu y yo Yo recuerdo eso de la Kiko Jugando contigo y libre me siento Volando el cielo en ese momento Como la biota o la paloma Pro romántico como si hubiera de Roma Soy cotálico y creo en Dios Me gusta el agua en Brasil En los ríos tengo la cosa para Cuba y Brasil Dejar las mamis no es fácil Tratando hablar el idioma de tu gente Vivir mi vida contigo es en mi mente Personas piensen que boricua yo soy En Miami con Gisela y Eloy Se practica tu tía, segunda madre mía Y tengo que desear el agua sobre tu tío La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito Un día estar juntos podemos Porque los sueños es todo lo que tenemos La médico tu eres y trabajas cada día Voy a cambiar mi nombre a Alex García Para ti, porque tu apellido es eso Cocinas para mi, tomas vino en queso A mi me gusta la cerveza precedente Me siente cómico como loco lente Eres muy linda como Sofía Vergara O ese chica que se llama Mara Con el pelo negro en mi chabajo Te pareces bonita Tu piel es blanco, castano en varano El precio de amor no barato es caro Me gusta una mami con la mezcla hermosa Y en tu pelo voy a poner una rosa La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito La arena cubana, tu eres mi corazón En un vestido, zapatos de tacón Dime mama y te quieres casar conmigo Porque te amo y tu sabes, te necesito La arena cubana, tu eres mi corazón 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.